En Puerto Matamoros no hemos llegado ni al verano y como se han dado casos a nivel nacional en Comayagua no es la excepción. Hoy se ha reportado el primer incendio del bosque y incendios de Zacatera se dan a diario aquí en la zona central. Para ello me acompaña el Teniente García. Teniente, buenas noches. ¿Cómo estamos con este reporte de incendio? Sí, bueno, muchas gracias Lenín. Un saludo a todos allá en el set principal. Efectivamente, pues es una situación muy preocupante, dado que a nivel nacional ya se están presentando este tipo de incidentes. El día de ayer en horas de la tarde salió un contingente personal de aquí de la ciudad de Comayagua y de igual manera del Siguetepeque como apoyo al personal de bomberos de La Esperanza y Tibuca a un incendio forestal, esto pues en la montaña de Puca o Palaca. Gracias a Dios esta situación pues se disipó por sí sola, según un reporte que nos brindaron algunos compañeros y de igual manera pues siempre la presencia de mi comandante general, lo que es el general Zelaya. De igual forma pues aquí en la zona centro, pues el día de hoy tuvimos la atención de un incendio forestal, pues en el sector del Picachito. Anteriormente habíamos atendido lo que fue incendios en Zacatera. Bueno, es importante la información que están dando los miembros de los bomberos y también la preocupación porque no ha iniciado oficialmente el verano y ya los incendios forestales de Zacateras en todo el territorio nacional va en aumento. Ojalá que cambiemos de cultura, ojalá que lo evitemos. Ya vamos a estar regresando con Lenina Costa Maldonado.